Pues ni tan mal, ¿eh? Estaba lleno de trozos de traje. Esto no recuerdo haberlo dejado ahí. ¡Hostia, 10 energía! ¡No, no, que se lo petan! ¡No! ¡Cabrones! ¡Hijos de... Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Loeplay, bienvenidos a un nuevo episodio de Subnautica, episodio número 10, hoy lo digo bien, donde lo habíamos dejado en un punto álgido, que era, después de haber encontrado la base Alien, con el tema este de que había un arma que no podíamos desconectar, estábamos infectados, el planeta estaba en cuarentena, nos dijeron, salimos, que íbamos con el tiempo justísimo, lo veis todavía lo que queda ahí, un minuto y 48, para la llegada de la Sunbeam, que venía a rescatarnos, y en teoría este era el punto de encuentro. Al lado de la base, van a señal, pero bueno, quitaré el pause, y eso, queda un minuto 40 y algo, ¿es de noche? No sé si siempre que llega este momento es de noche, o... no sé, igual nos hemos liado y hemos tardado... De hecho, claro, no debe ser así, ¿no? Porque esto fue cuando le dimos al mensaje de radio que podemos darle en cualquier momento, con lo que no creo que influya. Pero, claro, de noche, aquí no se va a ver un pimiento. Tenemos la base aliena... ¡Hostia, ahí hay otra entrada! Vale, tenemos un minuto 20 para investigar algo. De hecho... bueno, sigue sin verse mucho. De hecho, no se ve nada. Ah, esto hace luz, perfecto. Vale, pues mira, ya vemos. Vale, aquí hay un camino, entonces... ¡Hostia, joder, qué susto la hoja! Me ha asustado, y he estado ahí delante. Vale. Hay otra entrada, pero lo mismo, hará falta otra tablilla que no tenemos. Tenemos una en base, pero claro, aquí hay una entrada... Y me parece que dentro dejamos también una puerta todavía por abrir, que tampoco teníamos la tablilla encima. Lo que entiendo es que esto llevará al mismo sitio... Creo que sí, ¿eh? No la gastaría aquí. Si conseguimos la otra... ¡Mira los peces! Estos revolucionados, madre mía. ¿Qué ha sonado? ¡Ah, suena algo, suena algo! 20 segundos... Vale, no veo... ¿Qué sonaba ahí? ¡Coño, que se está moviendo! Esto... ¡Y oh puta! ¡No! ¿A qué va a hacer? Vale, decía que no podíamos detener... ¡Oh, sí, era una paloma, digo, ahí se ve, paloma, o lo que sea. No, 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 eso está girando. ¿Dónde está? ¿Dónde está la Sunbeam? ¿Qué significa que no se puede identificarla? Eh, ya os lo digo yo, es un edificio alien, una base alien. ¡No se vuelve a volver ahora! ¡Posiciones a todos! ¡Túñame en 10, 9, 8! ¡Mierda, dónde están! ¡No, no, 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 no vengáis! ¡Tirad para atrás! ¿Está llegando desde el edificio? ¡Hostia! ¡No! Vale, hasta luego, Sunbeam. ¡No jodas! Pero ahí dentro no había nadie, ¿no? Eso ha sido automático, entonces. ¡Hostia! Mira, ahí caen restos. ¿Eso luego podemos ir a buscarlos? No, caen por detrás, ¿no? Supongo que caen fuera de mapa. Vale, pues hasta aquí nuestro rescate. Pues seguimos sin poder salir del planeta. No me fastidies. O sea que es un puto láser esto. ¡Eh! ¿Eso es una tablilla? Fragmento de tablilla. ¿Podemos cogerla? Descarga de datos, no. ¡Qué cabrones! O sea que no puede acercarse nadie. Mira, mira. Ah, vuelve a su posición inicial. ¡Hostia! Ah, se repliega. Vale, vale, vale. ¡Cojones! ¿Ese ruido? Parece un rollo así Godzilla. No hay nadie, ¿no? Como sale aquí un alien, me muero vivo, vamos. Me muero vivo. Ojo, eh. No es la primera vez que lo digo. Me cago vivo o me muero. Vale. Dejémoslo ahí. Eh... Hostia, balear amanece. Podría haber sido... Así de día. Para poder ver al menos la Sandbin. Igual ni se veía, eh. No sé. Bueno, que la reventaron, vamos. ¡Hostia, arañitas! No, 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 vámonos. ¿Dónde hemos dejado...? A ver aquí. Digo, no la veo ahora. Vale. Eh... Procedemos. Vale, tiene pinta que había más cosas por ahí por la isla, eh. Pero estamos un poco pachuchos de todo. ¡Hostia, otro de esos! Claro, esta parte no la íbamos a ver. Porque me parece que... Nos dimos la vuelta rápido para volver a la isla. ¡Hostia, hostia! Eh... No sé. Nos da para investigar algo de camino. ¡Eh! Es una isla. Está en un flotador de esos. Claro, por aquí no vinimos. Este es otro bioma, entonces es distinto. ¿Chafardeamos algo? Ahí hay piedras. Estas siempre van bien. Si nos dan... Mira, plata. Esto se puede coger. No, se puede analizar. Pues... A Dios es nuestra esperanza de salir de aquí, eh. Madre mía. Si eso se lo han petado... Se van a petar cualquier cosa que se acerque. Que no tiene pinta. Que no puede venir nadie a que buscarnos. Tiene toda la pinta. Sal. ¡Hostia! Pedazo de resto ahí. Vamos, vamos. Vale, hoy será otro también de... De exploración. Tiene pinta. Mientras volvemos de camino a la base. Ya que este lado... Juraría que no lo hemos visto. Patrones de erosión en las basas de tierra suspendidas aquí sugieren que una vez flotaban en la superficie. Fueron islas. Vale, vale. Coño, se ha chocado algo. Pedazo de troncho de... De aurora. Está aguantándose un poco raro, ¿no? Ah, vale. Se sustenta también por ahí. Vale, sí, sí. Ha quedado entre medias de las dos. Joder. Vale, ahí sí que se puede... Hacer algo. Tiene pinta. Vale. Vamos a reparar... ¿Esto es el de reparación? No, es el cortador. Espérate tú que me lo voy a cargar. Reparar... Constructor... ¿Dónde está? Aquí. El 5. Ya un pescado, el 5. ¿En serio? Vale. Nos queda entonces esto. Y también dijimos el otro día que teníamos que ir a la aurora, que no fuimos todavía. Espera, pilla algo de oxígeno. ¡Hostia! Coño. Vale, hay dos. ¿Se lo petarán esto o...? ¿O me petarán a mí? Bueno, vamos a ir rápido. A ver si nos da tiempo a ver algo. Fragmentos estos diría que teníamos. Nos van a dar... Titanio. Ah, se puede entrar. Interesante. Fragmentos, esto lo tenemos. Vale, yo creo que sea titanio. Me lo voy a llevar, va. Tenemos bastante oxígeno, con lo que en principio podemos movernos bien ahora. Ya no es como en los primeros días, ya os dije. Ahí cortador, vale. ¿Esto es un agujero? No. Vale. Cortador, cortador, cortador. Tenemos energía, ¿no? Hostia, esto gasta bastante energía, ¿eh? Está al 45... Hostia. No nos llega, ¿eh? Para abrir tantas. Como haya mucha puerta aquí, no vamos a poder abrirlo. Y a todo esto espero que no le estén aporreando al pobre Seamont. Y cuando salgamos que no quede nada ahí. Vale, esto... Interesante. Fragmentos de brazo. Esto era lo del prawn. No sé si tendríamos que coger un huevo. ¿Había algo? No, uno de dos. Vale, pues con esto ya estará, ¿no? Vale, aprendió. ¡Eh! El traje entero está aquí. Hostia, dime que es solo uno. Traje Mark III. Fragmentos de traje... No sé. Yo voy pillándolo todo. 4 de 20. Ah, vale, vale. No, no. Nos falta un huevo para el traje del prawn este. ¡Hostia, sin energía! No me digas. ¡No! Queda de aquí un montón para escanear. Pues podría haber una mochila y esas con una batería, ¿no? ¿Llevamos algo de batería encima? Cero. ¡No, mierda! ¡Hostia! Pues tenemos que volver aquí, ¿eh? Tenemos que volver... Terminal de datos. ¿Descargar? Supongo que esto ya lo ha estado descargando, ¿no? ¡Hostia! Eso no lo había visto. Sistema antincendios de Cyclops. Vale. No, eso no sé qué es. El Cyclops no me lo llegué ni a hacer, ¿eh? Cuando jugué yo... En los alboles de los tiempos. Hace mil millones de años. Eso ya le dimos. Vale. No llegué a hacérmelo. Fragmento de brazo gancho. Vale. Fragmento de traje. Ah, no. De brazo, de traje. Eso lo tenemos. Nada, 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 nada. Vale. Prosigamos. Nada. ¡Eh! Ha marcado algo. Ha marcado algo. Ahí. Ah, cargador de células de energía. Joder. Vale. Eso no se abre, ¿no? No. ¿Qué marca? Dios, ¿por qué va tan raro esto? Ha marcado algo por aquí, ¿no? No. Bueno, no pierdas el tiempo. Va, tira, tira, tira. Eh, 108. Vale. Menos mal que dura esto. Lo que nos ha escrito. Si no, estábamos muertísimos. Y aquí, no sé. Ha marcado algo. No sé dónde. No, 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 no. Vale. Seguimos. Y espero que haya salida cerca. Mira. Pesca esperándolo. Vale. Esto sale aquí. Perfecto. Pues, ni tan mal. ¿Lo hemos visto todo? Sí, sí. No sé. Aquí juraría que marco algo. Ah, esto, coño. Eh, un kit. Mira. Pues, genial. Me lo voy a poner todo. Vale. Nada. Puerta sellada. No, no. Eh, aquí. Framiento de traje de Prawn. Pero este... 5 de 20. Vale, vale. Esto va a tardar. Nada por aquí. Esto es algo. No, los buzones. No hay nada en los buzones, ¿no? Puerta sellada. Y aquí ya salíamos. Por aquí arriba. Vale. No. Te enganches. ¿Algo por aquí? Pues, ni tan mal, eh. Estaba lleno de... De trozos de traje. Esto no recuerdo haberlo dejado ahí. Sobre lo que la... Hostia. 10 de energía. No, no. Que se lo petan. No. Oh, cabrones. Hijos de... Si no lo habían tocado antes. Que hijos de... Buah. Tenemos que ir a base con esto. Hostia. Que cabrones. Se lo han petado. Me tengo que hacer otro. Hijos de... Hostia. Estaba un 10. Digo... No se da tiempo. Habíamos quitado la pila también del otro. La batería. Con lo que... Estaba complicado. Pero antes no lo han hecho, ¿no? Qué cabrito. Pues menos más que tenemos esto. Si no, para volver a la... A base. Teníamos que dar un viaje. Vamos. Ya estamos. No aparcar nada, ¿no? No hay nada para aparcar. Hostia. Espérate. Pero ahora para fabricarlo... ¿Desde aquí puedo fabricar? No, no. Claro. Tengo que ir a fabricarlo desde la bahía de vehículos portátil. Que está en la cápsula. Hostia. Vamos a hacer una cosa. A ver. Voy a comer... Algo de por aquí. Inventor y full. Vale. Pues vamos a dejar primero... Comunicación de radio. Vale. Vale. Titánio Plus. Hostia. Pues... Qué putada lo del Simo. Joder. Con el cariño que le teníamos. Cargador de baterías. Tenemos una. Dos. Y de hecho entonces... No sé si... Algo de eso lleva batería puesta. El escáner. Vale. La quitamos, ¿no? Cargamos todo. Descargar la batería. Y... Vale. La ponemos aquí. Vale. Minerales. Eso algún día ya os digo. Ya os digo. Ya os digo. Tendríamos que hacer ya... Pues uno de plata, uno de plomo. De hecho hay bastante espacio. El cubo de iones. Que esto no sé. Esto se va a ir a lo otro. Colmillos. Células. Una semilla. La tablilla. Esto nos puede interesar. Para volver ahí a... A la base. Y aquí vamos a hacer... El pescado de este me lo comeré. No sé ni qué. Pero... Bueno estará. Si se puede hacer cocinado. Y... Titanio. Vale. Esto... Hemos cogido dos partes de titanio. Con lo que nos va a dar... Eh... Ocho... Ocho más, ¿no? Sí. Vale. No sé qué indica aquí. Qué podemos hacer. Ah, coño. Que se pueden hacer tablillas. Con el cubo y dos diamantes. Ah... Mijo. Vale. Pues ya sabemos para qué sirve... El cubito. Eh... Pues lo hacemos, ¿no? Teníamos diamantes... Ojo. Diamantes no habían tantos, ¿eh? Uno. Ah, mierda. Tenemos que ir a por más diamantes. Esto me voy a comer antes de que caduque. Ah, vale. Ya volvemos, ¿eh? Vale, escape. Vale. Titanio tenemos un huevo. Pero nos va a hacer falta para... El Seamoth. Y... Ah... ¿Qué podemos hacer por aquí ahora? Hemos visto las aletas que ponía. Aletas de recarga. Recarga la herramienta que sostienes mientras nada. ¡Hostia! Pero hay que hacer poli... Polianilina. ¿Qué coño es polianilina? Botella ligera de alta capacidad. Botella de ultra alta capacidad. Eh... Bueno. Casi que me quedo con la de ultra. ¿Cómo puedo hacer lo que sea que me ha dicho aquí que tengo que hacer? Lingote de palacia cero. Esto no era. ¿Qué era eso? Es que no me suena ese tipo de material, ¿eh? Equipamiento. Tubo. Extintor. No sé qué es, ¿eh? Eso es lo que hay que hacer. Reclame de criaturas. La galla de esfera. La taquilla. La baliza. Y la bahía. Y si me hago otra bahía de vehículos aquí al lado. Lingote y lubricante. Tenemos, sí. Hemos cogido más cobre. Hemos cogido... De hecho, ahora os enseño. Hemos cogido una cápsula de esas del tiempo. Que nos ha dado una burrada de cosas. Me ha salido en una cápsula de estas. Cristal de uranita. Cianita. Y mineral de níquel. Ni idea de para qué se utiliza nada de esto. Pero ha salido de una cápsula. Que digo, vale. Pues bien. En algo lo gastaremos. Nos toca hacer lo del titanio. Y diría que con esto tenemos. Si no recuerdo mal. Cumplimos. Vale. Consola de mejora de vehículos. Entiendo que esto tenemos que ir hacia... La sala de la piscina lunar. Y... No sé en qué lado va. Pero bueno. Intentaremos darle por aquí. ¿Dónde se pone esto? En un lateral de estos. Ah, vale. Aquí. Vale. Vale. Tenemos de todo para montarla. Lo que no sé si nos deja fabricarlo aquí. A ver que me puedo meter por aquí. Vale. Nada atracado. Eh... Tienes razón. No hay nada atracado. Joder. Qué lista. Ha salido la consola. Madre mía. Vale. Pues no sirve. Tenemos que hacernos también... La... La bahía de vehículos. Vale. Eh... Hay esto por aquí. ¿Qué ha hecho? ¿No la ha soltado? ¿Ahora? Ahora. Vale. Y ahora... ¿Qué valía hacer un... Un Seamot? Joder. A ver qué inútiles que somos. Trajes desconocidos. Ingredientes desconocidos. Seamot. Otra célula de energía. Un lingote. Y dos de vidrio. Pues nos va a ser... Nos va a salir... Un poco caro esto, eh. Vale. Subimos. Y ahora, en principio... Vehículo. Vale. Seamot. Bueno. Es el tercer Seamot, eh. Ya me cargué otro por ahí. Listo. Dios, cómo te he echado de menos. Han sido minutos... Pero vamos, se me ha hecho eterno. Vale. Hostia, qué cambio. Vale. Piscina lunar. Y vamos a ver entonces la bahía esta de mejoras. A ver qué nos deja hacer. Yo diría que no nos deja hacer nada, eh. Porque no hemos encontrado... Eh... La blueprint de nada. Me hubiese molado lo de... Aguantar más. A más capacidad. Vale. A ver qué nos deja hacer aquí. Seamot ha atracado completamente... Ah, y lo recarga y todo. Eh... Que estoy cambiando el nombre. Eh... Vale. Que le puedo cambiar el nombre. Sí. Ah, vale. Minúsculas no. Eh... Ludic... Eh... Ludic Moth. No. Sí. Tenía que ser algo de... No. Sí Ludic. Venga. Sí Ludic. Eh... Vale. Pero aparte de cambiarle esto. Nombre. Interior. Yo pensaba que era para ponerle mejoras. Es solo para cambiarle los colorines y ya está. ¿En serio? ¿En serio? ¿Esto qué es? ¿Cómo va esto? Ah, es el arco iris. Sí, sí, sí. Puedo cambiar el color. Puedo poner amarillo. ¿Qué estoy cambiando? Ah, el nombre, no. El nombre... Eh... Azul. Vale. La base amarilla. Hostia, qué guapo. Amarillo pollo, no. Eh... Algo más de amarillo Ludic. Bueno, ni idea. El interior. El interior... Hostia, qué cosa más horrenda. Vale, hay que tener algo de sentido de... Del diseño, eh. Cosa que no es mi caso. O sea que puede salir aquí un monstruo horrendo. Línea. ¿Qué línea es esta? Ah, las líneas de aquí. Madre mía. Vale, me lo pienso, eh. Ya veremos. Pero entonces con esto no puedo hacer nada más que cambiarme los colorcitos. Ah, mi hijo. Ahora sí. Refuerzo de casco. Módulo de eficiencia. Módulo de almacenamiento. ¿Todo esto puedo hacerlo? ¿En serio? Módulo de profundidad. Hostia, 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 hostia. Podemos hacer aquí un montón de cosas. Módulo de profundidad. ¿Torpedos? ¿Generon de distracción gravitacional? ¿Torpedo de gas? Espérate tú, que de esto podemos hacer refuerzo de casco. Modelo de eficiencia. Que nos pide la polianiamina esta. Vale. Y módulo de almacenamiento. Esto está bien porque podemos ponerle ahí un maletero. Al Seamod. Al Ludic Mod. Al Siludic. No sé qué nombre le he puesto. Al Siludic. Vale. Titanio, litio. Esto me interesa. Módulo de almacenamiento. Y poder bajar más profundo también. Lingote. Hostia, vidrio. No tenemos. Cargador solar. Hostia, qué bueno. Sistema de defensa perimetral. No tenemos la polianiamina esta. Sistema de torpedos. Y un sonar. Qué bueno. Vale. Módulo de profundidad sí que hay que hacerlo. Sí o sí. Lingote de titanio 2 de vidrio. Que no tenemos. Hemos dicho. Vale. Y esto. Titanio y litio. Vale. Titanio y litio. Titanio y litio. Titanio y litio. Vale. Uh, qué chulo. Qué cosa más. Bueno, tampoco ha dado tan mal, ¿eh? Pensaba que iba a salir peor. Ni tan mal. Vale. Pues voy para ahí un segundo. Al final es lo de siempre, ¿eh? Yo quería hacer un montón de cosas en el capítulo. Y te lías, te lías, te lías. Y al final no acabas haciendo ni la mitad de lo que tenías pensado. Pues prometo que en el siguiente iremos a la aurora. Sí o sí. Vale. Eso es que ya prometí esta. Eh... Hostia, eran tres de... ¿Qué he hecho? He mezclado aquí cosas, ¿no? ¿Para qué era lo otro? Ah, para esto. De hecho, el lingote de titanio para este de la profundidad. Vale. Eh... Bien, 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 bien. Pues... Voy a por litio. Vale. He cogido ya... Eh... Para hacer vidrio suficiente, diría. No sé si he cogido para hacer cuatro. Ni idea. Bueno. Haremos uno, dos... Tres. Diría que sí que me llega. Vale. Tres de vidrio. Eh... Y tres. Y se acabó. Vale. Un poco más de titanio. Que eso nunca viene mal. Y... Eh... Tenemos entonces el vidrio, los lingotes, el titanio. Diría que podemos hacer las dos cosas que decíamos. Vale. Vamos a subir de nuevo a la piscina lunar. Menudo paseo. Me voy a quedar por la base para llegar a la esquina esta. Madre mía. Si lo sé luego, hago más cerca, eh. Me estoy arrepitiendo ya un poco. Vale. Ahora, fabricador. Eh... Módulos comunes. El módulo de almacenamiento. Vale. Y... Módulos del Seamot. Profundidad. Oye, eso nos da un poco de juego ya, eh. Me parece que te permite llegar ahora hasta los 300 metros. Y tenemos ahí el maletero todo chulo para meterle cosas. Entonces. Le podemos meter... Uno y dos. Claro, solo podemos llevar dos de todo. Vale. Almacenamiento. Módulo de profundidad. A ver, nos quedaría hacer el de las defensas. El de mejorar el casco. Hay un montón, ¿vale? Pero bueno. Eso ya poco a poco ya iremos haciendo. Tenemos ahí el Siludic. Como mola. Me ha molado, eh. Eso de poner el colorcillo. Ni tan mal. Vale. Pues yo creo que lo dejaremos aquí. Porque ya os digo. Hemos hecho al final. Ni un cuarto de lo que tenía en la cabeza de hacer. Vamos a dejar guardado. Lo que queda por aquí. Que ya no sé ni qué es. Vale. Titanio, titanio, titanio. Algo de vidrio y algo de plomo. Pues esto se va a quedar por aquí mismo. Tenemos... Ah, he cogido un huevo por ahí. Otra vez. El huevo se va a venir para aquí. Y esto... Al reciclador. Las dos semillas estas. Al reciclador, ¿no? Al... Al generador este. Que se lo come todo. Vale. Pues... Acabaremos escuchando la... La radio. A ver qué nos decía. Otra cápsula salvavidas. Vale, la 12. La cápsula se hundió más allá de la profundidad segura de inmersión. No intenté el rescate sin soporte sumergible. A ver, yo creo que ahora ya llegaríamos. Con 300 con el SIGMOT, más todo lo que aguantamos. A ver, ¿en qué posición está? La 12. A 250. Hundida sobre el lecho. Vale, ahí sí que llegamos. Lo que estaba a 1.800 está lejísimos. Pero bueno, llegaremos. Con lo que... Ahora sí lo dejaremos aquí. Ya os digo, al final ha sido un poco capítulo. Lo de transición. Pero bueno, hemos visto las mejoras del SIGMOT. Ya tenemos algo ganado. Después de rehacerlo. Después de romperlo. Nos queda seguir eso. En el siguiente. Mirar la cápsula esa. Y ir hacia la Aurora. Yo creo que ahora ya podemos asegurar, confirmar. Que en el siguiente iremos a la Aurora. Hace como 4 capítulos que voy diciendo que iremos. Pero yo creo que en el siguiente ya prometido iremos. Depende de cómo empiece el siguiente. Si veis que no voy, me dais el toque. ¿Vale? Me lo decís ahí. Me decís lo que queráis. Así que ya sabéis. Si os ha gustado el capítulo. Como siempre podéis darle un like. Suscribiros al canal para ver nuevos vídeos de Subnautica. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos.